Shalom mis hermanos, bendiciones desde lo alto para todos ustedes, bienvenidos a su programa Retornando a la Verdad, mi nombre Guadalupe Medina, su hermano y amigo y queremos en esta hora enviarles bendiciones y saludos para todos ustedes desde aquí, desde Ciudad Victoria Tamaulipas, desde el Centro de Estudios Turales de Java Ministerios y queremos bendecir y enviar saludos a todos nuestros hermanos en el Estado de México, en Zumpango mis hermanas bendiciones para todas ustedes, bendiciones para nuestras hermanas de Costa Rica que también nos siguen desde ahí a través de nuestras redes sociales, bendiciones mis hermanas para ustedes Shalom, Shalom también para todos nuestros hermanos y seguidores en Colombia, bendiciones para ustedes desde lo alto también mis hermanos, bendiciones para Buenos Aires que también nos siguen desde allá en Argentina, bendiciones también para la Península Ibérica en España y toda la Unión Europea que nos siguen a través de también de nuestras redes sociales, bendiciones Shalom para todos ustedes, para el Estado de Texas también, nuestros hermanos de la Unión Americana, Shalom, bendiciones para todos ustedes mis hermanos y en esta tarde, tarde ya aquí en Ciudad Victoria, traemos esta hermosa enseñanza que se desprende de la Parashah Toledot del libro de Bereshit capítulo 28 versículos del 1 al 2 y se titula La Unidad del Pueblo de Israel antes de empezar, antes de entrar mis hermanos a esta Parashah, vamos a decir las bendiciones por la Torah y decimos de la siguiente manera, bendigan al Eterno quien es bendito, bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás bendito eres tu Eterno, Dios nuestro, Soberano del Universo que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah, bendito eres tu Eterno, Donador de la Torah, Amén bien, mis hermanos esta enseñanza tiene que ver un tanto con el tema de matrimonios sabemos mis hermanos que cuando un hombre y una mujer se casan, forman una sola carne ambos son una unidad y en el libro de Bereshit vamos a ver una instrucción por ahí que Isaac Abino le da a Jacob, su hijo, acerca de este tema del matrimonio que tiene que ver y que va ligado con la unidad y dice así, Bereshit capítulo 28 versículos del 1 al 2 entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le encomendó no tomes por esposa a las hijas de Canaán levántate, ve a Padam Aram a casa de Betuel, el padre de tu madre y toma de ahí una esposa para ti de las hijas de Labán, el hermano de tu madre bien, veamos el tema de la unidad ¿qué es la unidad? la unidad la definimos o se define en el diccionario como la propiedad que tienen las cosas para no dividirse, no fragmentarse ni destruirse también la Torah nos dice que la unidad es un amor recíproco es un amor que tú das, pero también es un amor que recibes en la vida de Jacob, Abinu, vemos que él se casa con cuatro mujeres y decimos cuatro mujeres, ¿habrá unidad ahí? ¿no habrá pleitos o alguna situación? tal vez sí, sí las hubo sí las hubo, recordemos que Rahel era estéril y que se desesperaba porque no quedaba embarazada de Jacob al ver que su hermana Lea, pues ella sí daba a los uno y dió a los otro, etc. sin embargo vemos que Jacob se casa con estas cuatro mujeres y mujeres diferentes entre sí, de carácter, diferentes en su persona y podríamos preguntarnos, ¿acaso habrá unidad ahí? en la porción que acabamos de leer en Bereshit nos dice que Isaac bendice a Jacob y le hace una encomienda ahora, ¿qué es encomendar? ¿qué significa esta palabra? encomendar es encargar u ordenar algo ¿qué fue lo que le encomendó Isaac a Jacob? como ya lo leímos le dice que tomara una esposa para sí, de su propia familia para que de esa unión entre Jacob y esa mujer, una que era el pensamiento de Isaac que de esa unión surgiera el pueblo de Israel la intención, como les comento, de Isaac era que Jacob se casara con una sola mujer y que de ahí surgiría toda la nación de Israel las doce tribus tal cual la conocemos y toda esa descendencia enorme que el pueblo de Israel fue y ha sido hasta la fecha bien pero, ¿por qué? si la intención de Isaac era que su hijo Jacob se casara con una mujer termina Jacob casándose con cuatro mujeres pues bien, aquí nos enseña la Torah que es para que nosotros entendamos que el pueblo de Israel a pesar de que surgió de matriarcas diferentes el pueblo de todas maneras conserva la unidad y el amor recíproco así como les decía, un amor que se da pero es un amor que también recibes como dice el Salmo 122, versículo 4 las tribus del Eterno como testimonio para Israel ahora bien pudiéramos considerar que las tribus de Israel algunas de las tribus de Israel pudieran tener una menor importancia al ser hijos o descendientes de las sirvientas vamos a ver a qué nos referimos con esto miren las cuatro esposas con las cuales Jacob o las cuatro esposas que Jacob tuvo la primera de ellas la muy amada y muy conocida Rachel por la cual Jacob trabajó siete años en casa de Labán su suegro para que le diga por mujer a Ra, a Raquel y a Labán como es era muy tremendo se aprovechó de la situación y dijo bueno pues vamos a hacer por aquí un pequeño pues un tueque ahí mal hecho una un engaño ahí a Jacob y en la noche de bodas pasando estos siete años en lugar de entregar a su hija a Raquel entrega a su hija Lea con el con el el pretexto de decir pues sabes que aquí en mi casa primero se va la mayor antes que la menor y eso fue lo que Labán hizo en lugar de entregar a su hija a Raquel entrega a su hija Lea entonces Jacob se ve forzado y obligado a trabajar otros siete años por Raquel lo cual es estos siete años pues se le fueron rapidísimo para él porque él amaba a Raquel si pasando estos siete años le entregan a Raquel se casa con ella y también Labán entrega a sus hijas menores como sirvientas de sus hijas mayores a esto nos referimos cuando decimos que algunas de las tribus de Israel descendían de las sirvientas de Bilá y de Silpá que al final de cuentas Jacob le da un estatus parejo para todas sus esposas como para todos sus hijos con esto entendemos que la unidad del pueblo de Israel no estaba en ese lazo sanguíneo sino en el amor recíproco que todos tenían los unos para con otros ahora bien la Torah nos dice también en Bereshit capítulo 37 versículo 2 que Yosef bueno para reforzar este tema de que las todas las esposas aunque en un inicio fueron sirvientas como Bilá y Silpá todas llegaron a ser de un mismo estatus de un mismo nivel vemos en esta porción Bereshit capítulo 37 versículo 2 que Yosef convivía con las hijas de Bilá y de Silpá a final de cuentas eran sus hermanos hijos de madres diferentes los tres o los cuatro según con los que se juntaron eran de madres diferentes para que a final de cuentas lo que el amor recíproco que había entre ellos era lo que daba la unidad esa era la intención de Jacob que todos sus hijos que a pesar de ser de madres diferentes todos fueran unidos ahora entendemos con esto porque los hermanos de Yosef intentaron matar matarlo si todos eran iguales parejos no había un estatus mayor de unos a otros pues de repente aparece Yosef con estos sueños proféticos y empieza a compartirlos y empieza a decirles tuve un sueño y yo veía que sus gavillas de trigo se inclinaban ante mí y los hermanos así como que a ver esto como que no nos suena porque si se supone que todos tenemos el mismo estatus entre todos los hermanos de todas las esposas ¿por qué nos tendremos que arrodillar delante de ti? para ellos esta situación les sonaba como una incongruencia que rompía la unidad del pueblo de Israel y ellos decían ¿cómo es esto? pues si antes te juntabas con los hijos de Milá de Silpá y ahora resulta que vas a reinar sobre nosotros ¿cómo es que quieres o ¿cómo es eso de que estás soñando o quieres que nos arrodillamos delante de ti? esas palabras para ellos eran de transgresión eran de esas palabras no las pueden concebir ¿por qué? porque rompían e iban en contra de la unidad del pueblo con esto también comprendemos el por qué Yosef tuvo que ir a Egipto sabemos también en unas parejas anteriores en las enseñanzas anteriores sabemos que porque Yosef tenía un problemita muy pequeñito que muchos tienen o esperemos que no lo tengan lesionará ¿qué lesionará? esa lengua pecaminosa esa manera de estar hablando mal de sus hermanos lo que Yosef hacía veía que sus hermanos hacían algún algún trueque o algún movimiento sospechoso con otras mujeres con otras personas y él iba y decía padre ¿sabes qué? mis hermanos esto mis hermanos interpretaban mal e iba con vamos a decirlo así con el chisme a su padre Yacob y Yacob le creía por eso sus hermanos empezaron a tenerle ese resentimiento porque primero atentando contra la unidad del pueblo de Israel y otra hablando mal de ellos cuando ellos realmente estaban haciendo alguna transacción comercial cuando vamos a intercambiar algo de ganado por prendas por frutas etcétera para poder traerlos y que la familia comiera la familia completa el pueblo completo sin embargo Yosef que por su juventud juzgaba más las cosas esta esta también situación hizo que Yosef llegara a estar esclavo en Egipto y una vez estando ahí terminó sirviendo de sostén para sus hermanos dándoles sustento comida una vez que el eterno trata a Yosef trata con Yosef y lo exalta y lo coloca como el rey de Egipto es ahí cuando Yosef se posiciona o se sirve de sostén para sus hermanos en sus años de hambruna que por ahí también nos lo enseña en el libro de Breschid y con estas acciones Yosef viene a reparar esa división viene a reparar esa esa aparente transgresión que cometió ante la unidad del pueblo de Israel ¿qué pasa? ¿qué pasa mis hermanos mis hermanas que pasa cuando no hay unidad? bueno años después de que el pueblo de Israel pasa días años en Egipto aparece Moshe en la escena y Moshe empieza a a interceder por el pueblo aun cuando él pertenecía a la a la casa de Egipto aún así él ya sabía que él era descendiente del pueblo de Israel antes de que él abandonara Egipto y fuera perseguido él empieza a interceder por sus hermanos y este Moshe se hacía esa pregunta ¿por qué? ¿por qué el pueblo de Israel terminó como esclavo en Egipto? y cuando ve la escena cuando dos judíos empiezan a discutir y a golpearse entre sí entienden que fue exactamente lo que pasó entendió que el pueblo de Israel se olvidó de la unidad que Jacob su padre antes de morir les advirtió versículo capítulo 49 versículos 1 y 2 dice que Jacob mandó llamar a sus hijos antes de morir y les dijo reúnanse congreguense y Jacob utiliza esta expresión congreguense júntense para darles a entender de que esa sería la única manera de sobrevivir ahí donde estaban pasa el tiempo y ¿qué pasa con esas palabras de ellos? se olvidan se olvidan y el pueblo empieza a fragmentarse a perder la unidad y empiezan ellos bueno pues unos trabajaban a lo mejor por ahí en las empresas egipcias etcétera unos ganaban para un lado otros ganaban para otro y empezó a haber esa desfragmentación y cuando viene y está esa desfragmentación es cuando viene la esclavitud Jacob Jacob tuvo que casarse con cuatro mujeres para darnos a entender y dejarnos bien en claro que la unidad del pueblo no viene por los lazos sanguíneos sino por ese precisamente ese amor recíproco amor recíproco que en la nación de Egipto se perdió y vino la esclavitud después de que el pueblo sale de Egipto ya hacia la libertad y empieza a andar por el desierto el Eterno les da la forma y la manera de construir el Mishkan recordemos que los levitas encargados de hacer esta labor bueno empezaba el pueblo a avanzar en el desierto y cuando la columna se detenía la nube se detenía el Eterno marcaba un alto deténganse vamos a acampar aquí inmediatamente se reconstruía se construía perdón primeramente el Mishkan ¿por qué el Mishkan? porque es donde residía la presencia divina la presencia del Eterno alrededor del Mishkan se posicionaban los levitas y después recordemos la estructura del Mishkan en una tenía tenía una simetría de un rectángulo y en cada uno de los lados se posicionaban las doce tribus cuatro al norte cuatro al sur cuarto al oriente y cuatro al lado poniente de esa manera es como se posicionaban y si lo analizamos bien vemos que eran en cuatro secciones ¿si? ¿por qué en cuatro secciones? porque cada una de las secciones llevaba la bandera de una de las de cada una de las matriarcas nombres como ya lo mencionamos Rachel Lea Silpa y Vila bien si bien si bien sabemos hoy en día que nosotros como personas somos diferentes uno de otro muchos tenemos un color de piel otros tienen otro una compresión así otros de otra compresión de otra forma etc una nacionalidad unos mexicanos unos israelíes colombianos etc hay ciertas diferencias entre cada uno de nosotros nuestros apellidos por ejemplo también hacen una diferencia sin embargo la Torah nos llama y nos invita que a pesar de eso debemos de conservar una profunda unidad así como el pueblo era o provenía de matriarcas diferentes así nosotros también provenimos también de naciones diferentes de padres diferentes inclusive los esposos provienen de padres diferentes hay que conservar la unidad bien en resumen mis hermanos Jacob se casa con cuatro mujeres de las cuales descienden las doce tribus de Israel esto nos enseña que la existencia de Israel depende de de ese amor recíproco no del del lazo de sangre otro punto es que Yosef soñó que todos se arrodillaban ante él y de esta manera de esta manera aparentemente daño esta unidad por eso lo quisieron castigar sus hermanos y Yosef corrigió esa situación esa problemática al servirle al ser el sustento de sus hermanos cuando fue exaltado como virrey en Egipto Moshe Moshe se preguntaba porque el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto y al ver que no había unidad entre ellos no había un amor recíproco y que estaban divididos que estaban fragmentados se dio cuenta que esa era la causa principal por la cual hubo esta esclavitud bien Moshe también nos indica y nos habla acerca de la unión inclusive él los mandamientos los diez mandamientos los resume en dos y todavía nos agrega uno y cuáles son estos mandamientos mira el primero que le preguntaban los sacerdotes los integrantes del Sanedrín cuáles eran estos mandamientos cuál es el mandamiento más grande ah ok quieres saber cuál es el mandamiento más grande amarás al eterno tu bien con toda tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente el segundo es ama a tu prójimo como a ti mismo y el tercero que él da dice amense los unos a los otros como yo los he amado ¿qué es esto? unidad así de simple unidad debemos estar unidos nosotros con él porque él está unido al eterno bien podríamos reflexionar haciendo una introspección en nuestras vidas con esta enseñanza inclusive te invito a que hagas esa introspección en tu vida pregúntate mi hermano pregúntate mi hermana ¿estás unido a tu hermano? ¿te congregas así como Jacob le dijo a sus hijos congreganse te congregas tú asistes a la Keilah ¿estás unido con tus hermanos? ¿amas a tus hermanos? ¿o estás viviendo en esclavitud? ¿por la falta de unión con tus hermanos? ¿sigues hablando mal de tus hermanos del pastor? mis hermanos ¿estamos cumpliendo acaso esta mitzvah de amarnos los unos a los otros? reflexionemos mis hermanos en esto y con esta con esto terminamos mis hermanos esta enseñanza y esperamos de todo corazón que esto sea de grande bendición para tu vida y que te lleve a transicionar y que lleves a tener una buena relación con el eterno una buena elevación hacia él y una buena relación con tus padres con tu esposo tu esposa con tus hermanos con tu prójimo y que importante es la unidad en todo porque Mashiach mismo dijo cuando le preguntaban cuando le decían que él sacaba a los demonios por Belzabú él dijo un reino dividido no simple y sencillamente no prospera el cuerpo de Mashiach debe de estar unido unos con otros amando nuestros hermanos unos con otros para que haya fuerza para que el enemigo no pueda impactar negativamente en las vidas de de cada uno de nosotros mis hermanos eh esperemos que esto sea de grande bendición y reflexiona reflexiona que esta estas enseñanzas te lleven a ti a transicionar y llevar una vida en santidad unida al eterno pues bien mis hermanos antes de despedirnos vamos a hacer la bendición por la por la Torah y decimos bendito eres tú eterno Dios nuestro soberano del universo que nos ha entregado su Torah una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna bendito eres tú eterno donador de la Torah Amén pues bien mis hermanos nos despedimos desde aquí desde Java Ministerios y decimos bendiciones para todos ustedes les deseamos que sus vidas sean enriquecidas sean llenas del conocimiento de la verdad y lleguen a transicionar e ir creciendo hasta llegar a la estatura del barran perfecto mis hermanos me despido mi nombre Guadalupe Medina y para todos ustedes Shalom bendiciones ¡Gracias! Gracias.